Para evaluar el cumplimiento de los objetivos priorizados de este curso escolar y del próximo calendario académico, directivos del sector intercambian en la provincia en el seminario de preparación. En el encuentro se analizan los procedimientos para perfeccionar el trabajo metodológico en todos los niveles de enseñanza, las experiencias tuneras en el contexto comunitario y las actividades de formación vocacional y orientación profesional. En el seminario se declaró que la primaria, secundaria básica y el preuniversitario se fortalecieron en este curso escolar en indicadores como la asistencia escolar, permanencia, aprendizaje y promoción. Hoy las Tunas cuentan con una red escolar de 631 centros y 83.000 educandos en todos los niveles de enseñanza. Para el nuevo periodo lectivo, la Dirección Provincial de Educación tiene entre los retos consolidar las transformaciones y elevar la calidad de la evaluación escolar, profesoral y de los cuadros. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.